Música ¿Qué pasa Cazapetes? Soy Dormil91 y estamos en un nuevo episodio de Sala de Juegos Y en esta ocasión os voy a hablar de un título que para mí más que un videojuego ha sido una obra de arte Incluso voy más allá, ha sido toda una experiencia que desde ya os recomiendo que si de verdad os gusta el género, os gustan los videojuegos Y sobre todo tenéis ganas de aprender historia, este es vuestro título y es una experiencia que es todo un crimen que os perdáis Estoy hablando de Valiant Hearts de Ubisoft Este título salió el año pasado, en 2014, si mal no recuerdo, a mediados o finales de verano Después de que a principios de verano habíamos tenido otro título de Ubisoft con un aspecto gráfico similar De hecho utilizaba el mismo motor gráfico que era el Lubyard Framework El Lubyard Framework es creo yo que una de las maravillas del mundo de los videojuegos Que deberíamos agradecer a Ubisoft Montpellier, la división francesa de Ubisoft Que hayan creado porque es que todo lo que sale de esa división y además con ese motor gráfico Es que es increíble, es que es increíble Rayman Legends fue una maravilla de videojuego no solamente a nivel ya gráfico Era bastante bonito, bastante, por así decirlo, detallista Además era un gran... Además era un gran plataformas Pero es que otros juegos como Child of Light Una auténtica oda a los RPG clásicos Con este estilo visual de acuarelas Nos demostró que este Ubisoft Framework Podía ser explotado por los artistas Artistas, diseñadores gráficos A un nivel que no habíamos visto hasta el momento Y este Valiant Hearts Lo único que hizo fue reafirmar Que Ubisoft y sobre todo Ubisoft Montpellier Saben hacer primero Juegos de una calidad jugabilística Visual increíble Y después saben hacer buenas historias Valiant Hearts nos pone en el contexto de la Primera Guerra Mundial Para aquellos que no sepáis En 1912 creo recordar Pues se producía el asesinato del archiduque del Imperio Austrohúngaro Fernando Carlos de Austria Bueno pues trae este asesinato Pues digamos que Alemania entró en guerra Con Francia, con Reino Unido Y como siempre al final de la guerra Pues se unió Estados Unidos Ya pues dando el conflicto por cesado Este juego nos pone la piel de varios personajes Cada uno con textos distintos Pero que verán como la guerra une sus caminos Y además formando una amistad Y unas situaciones memorables No solo en los videojuegos Sino a nivel audiovisual Para comenzar tendríamos a Karl Karl es un joven alemán Que se ha casado con una chica francesa Y bueno vive en la granja de su padre Bueno pues trabajando el campo Y bueno pues ganándose la vida humildemente Pues como un agricultor Tienen un hijo Y todo les va bien De repente estalla la guerra Y los franceses deportan a todos los alemanes del país Obviamente estos alemanes Al ser varones Pues tenían que ir al ejército Tenían que ir a las filas Por lo tanto separaron al padre De su hijo y de su esposa Y a la guerra Después tendríamos a Emil El suegro de Karl Que bueno pues Varón, adulto, francés Al ejército francés A luchar en la guerra Después tenemos a otro personaje Que sería Freddy Que es un estadounidense Cuyo pasado pues Es bastante prometedor Bastante bonito Pero que se ve truncado Por precisamente El estallido del conflicto Y bueno no os voy a hacer mucho spoiler Pero os voy a decir Que tiene un motivo de peso personal Para vengarse De cierta facción alemana Y después por otro lado Ya por última instancia Como personaje jugable Tendríamos a Ana Una chica belga Que es veterinaria Bueno estudiante de veterinaria Y que bueno pues Al estallar el conflicto Pues se ve obligada A ser Bueno A tener las funciones De una enfermera En el campo de batalla Bueno Cada personaje Lo manejaremos En distintos capítulos El juego tiene cuatro capítulos Decir que es un juego Que os puede durar Unas diez horas Una duración más que Aceptable Y sobre todo unas diez horas Recolectando todos los coleccionables Supongo Que si no os atascáis En puzles Porque este juego Tiene muchos puzles Tiene mucha Mucho reto de lógica Si no os atascáis Y bueno pues pilláis Los mínimos coleccionables O ninguno Pues sí que os puede durar Algo menos Pero ya os digo Que este juego La gracia está En tomarse el tiempo Debido En recolectar Todos los objetos Y bueno Disfrutar De cada puzle De cada historia El juego Nos pone En la piel De estos cuatro personajes Cada personaje Tiene Pues un método De afrontar La historia Distinto Carl Pues lo manejamos En cierto punto De la trama Y bueno Pues su estilo De juego Digamos que es En plan Infiltración Solo que en lugar De infiltración Es huida Escapada Y además En plan Sigilo Emil Pues sería Bueno pues una especie De soldado Que bueno Si tiene sus situaciones Bélicas Pero sobre todo Va a tener Puzzles Que además Tendremos que Solucionar con la ayuda De nuestro fiel compañero Un perro De esos 30.000 perros Que hubo en la primera guerra mundial Que es Walt Que sería bueno Pues un Doberman Que nos ayudará A completar Los puzles Pues llegando a zonas En las que No tenemos acceso Pulsando Cierta palanca O haciendo Cierta acción Al mismo tiempo Que nosotros Hacemos otra Después Con Freddy Pues también Bueno Con Freddy Iríamos En algunas zonas Intercalando El manejo Con Freddy Y con Emil Y bueno Pues con Freddy Pues básicamente Vamos a hacer Lo mismo que con Emil Además Con la ayuda también De Walt Del perro Pero sobre todo Con Freddy Vamos a tener Situaciones de combate Situaciones de combate Incluso pilotando Tanques Algo que os aseguro Os va a gustar Muchísimo Y después Con Ana Bueno Pues tenemos Un estilo de juego Digamos Más Caritativo Más Samaritano Vamos ayudando A todo el mundo Vamos curando De hecho Tenemos una Una especie De QTE Cuando tenemos Que curar a alguien Nos aparece Bueno pues Una venda Sobre la parte superior De la pantalla Una venda Llena de sangre Y se va limpiando De sangre A medida que vamos Acertando el botón Con las pulsaciones De Bueno pues Del personaje Que estemos Ayudando en ese momento Si no acertamos Pues aparece sangre En la venda Y cuanto más sangre Pues obviamente Fracasamos Por lo tanto Tenemos que volver A repetir Y además Con Ana Se nos van a dar Unas situaciones Bastante Chulas Bastante Memorables De conducción Pero en una conducción Cualquiera Suelen ser Huidas Pero además Tenemos La El incentivo De que Se Bueno pues Se sincronizan Con música clásica Muy de la época Y dan un resultado Audiovisual Increíble Increíble Y os digo Que sobre todo En cierto momento En París No vais a poder evitar Que se os escape Una sonrisa Con cierta Persecución Persecución Huida Como os he dicho Gráficamente El juego Pues nos va a mostrar Mediante un estilo Tipo cómic francés Parecido Incluso A Profesor Leighton A Tintin Nos va a mostrar Pues La crudeza De la guerra La crudeza de la guerra En todas sus caras Normalmente Mientras estamos Bueno pues Avanzando en la trama Resolviendo puzles Realizando cualquier acción Dentro del Conflicto Pues vamos a ir viendo En el fondo En distintos planos Por delante De nuestro plano Vamos a ir viendo Situaciones Que la verdad No van a ser Nada agradables De ver Que además Gracias a estos Coleccionables Que bueno Cada coleccionable Nos dará una Información Acerca de De ese objeto Y para que se utilizaba Como surgió Todo ello Nos meterá En el contexto De la guerra Además de Los diarios En los cuales Cada personaje Pues irá Plasmando sus pensamientos Según avanza la trama Tendremos también Una suerte De Bueno pues Acontecimientos históricos Que se nos van a mostrar En imágenes reales Y bueno Pues toda Toda esta información No tiene sino Otra función Que eso Meternos en el contexto De la primera guerra mundial Comprender perfectamente Todo lo que estamos viendo Aprender Respetar A los hombres Que lucharon En aquel conflicto Sin razón Y Sobre todo Ver la La crueldad La crudeza Y Todos los Bueno Las escalas de grises Que Embarcan Un conflicto De esta envergadura Ya os digo Vamos a ver Pues compañeros Muertos Compañeros Que les faltan Miembros Compañeros Que intentando Ayudar Pues también Mueren Que Obedeciendo órdenes Van prácticamente Al suicidio Niños atrapados En edificios En llamas Familias Que se están ahogando Porque En la primera guerra mundial Comenzó a usarse El cloro Que además Se ve en este juego Increíblemente El uso Del gas cloro Sus efectos Fueron Terribles Terribles Y claro Pues en este juego Se representa Pues Implacable Implacable Quien lo respira Muere De hecho Muere A no ser que No tengas una Máscara De gas ¿No? Después Comentaros Que el juego Pues Esto sería A nivel visual A nivel Técnico Pues Podemos decir Que tiene Unas buenas físicas De hecho Hay puzles En los que Tenemos que Tener en cuenta Esto Hay partes Que no son Nada intuitivas Vamos a tener Siempre la ayuda De un palomo Mensajero Que nos dirá Oye Pues Aquí Lo que deberías Hacer es esto Yo sinceramente No lo he usado Ni una vez Así que tampoco Os puedo decir Cómo va el sistema Sé que aparece En la esquina Y te dice Estás atascado Te ayudo O una cosa así Pero realmente Este juego La gracia está En superarlo Poniéndote a ti A prueba Y sobre todo eso Teniendo en cuenta Que tiene unas físicas Bastante reales Dentro de Bueno El motor gráfico Que tiene Pues Pues intentar Buscar la solución Al puzzle Ya os digo Que además Os vais a encontrar Con puzzles Bastante Jodidillos Por decirlo Suavemente ¿No? Después Banda sonora Banda sonora Ya os he hablado La banda sonora En las persecuciones Pero a nivel Global La banda sonora Es Emotiva Preciosista Clásica Memorable Es una música Que sinceramente Cada nota de piano Te estremece Sobre todo Sabiendo en el contexto Porque Saben usar muy bien La música En cada momento Saben Pues Infundirte tensión Alegría Tristeza Compasión Vais a tener Muchas situaciones Que bueno Pues ya os digo No os imaginaríais Que se pudiesen Vivir en la guerra Y aquí lo veréis Obviamente Al no ser Un motor gráfico Realista Tipo de las sofás Por poneros un ejemplo Pues Todo va a ser Un poco Más Suavizado Pero Eso no quita Que las imágenes De los hechos históricos Os recuerden Que de bonito Nada De que era todo Bastante Jodido ¿No? Y eso Y la banda sonora Pues Está ahí Pues Guiándonos En todo momento Con una maestría Genial De hecho Este juego Pues ha estado Nominado al BAFTA Este año pasado Por la mejor Realización Artística No recuerdo El ganador Pero sinceramente Este juego Tenía todas las papeletas Para haberse lo llevado Y Se lo merecía Se lo merecía Y ya por último Pues Me gustaría Hacer Una Un aporte ¿No? Un aporte No sé Cuántos De De vosotros Gazapetes míos Os habréis Completado Metal Gear Solid 3 Pero en el final De este título Vais a encontrar Una semejanza Con dicho final Y Sin lugar a dudas Este es uno de los finales Más épicos Emocionantes Tristes Que he visto nunca En un videojuego Y Sinceramente Lo digo con la palabra Con la boca Totalmente Llena Este juego Tiene un final A la altura De Metal Gear Solid 3 Dicho eso Yo creo que Ya os he dado Todas las claves De este juego Es un juego barato Multiplataforma Salvo para las consolas De Nintendo Aunque sinceramente Si salió Rayman Legends Con este motor gráfico Y se veía genial En Wii U A 60 FPS 1080p Pues yo creo que Este juego en Wii U Se hubiese visto Genial Pero bueno Decisiones corporativas ¿No? Todo el mundo Pues Comete fallos Pues a Gazapetes Espero que me dejéis En los comentarios Si habéis jugado Este título Si lo habéis probado Si le habéis dado caña Ahí hasta el final Porque este juego Es que es de esos Que te engancha Desde el primer momento Y hasta que no lo completas Es que no paras No paras Y nada Dejadme vuestras Vivencias Comentarios Like y favorito Si os gustó Y nos vemos en otro vídeo Adiós Gazapetes ¡Gracias!